y qué onda de people gamer cómo están el día de hoy chicos pero que excelente mente bien y bueno bienvenidos a este tercer enfrentamiento de launch de donde en esta ocasión vamos a ver jugar a los chicos de s7 v versus mx y bueno aquí como siempre comentando con nosotros mckay of tiger qué onda gente cómo están pues te cortaste como por un momentito pero regresaste muchísimas gracias no importa pero si se alcanzó es que de repente son cosas de la conexión muchísimas gracias gente por acompañarnos en este tercer enfrentamiento apenas va el tercero y ya vivimos unas emociones que ya me acabé la garganta pero este de verdad que estamos esperando estamos esperando ya nada más ahorita pasarles unos cuantos tweets para que ustedes estén a gusto y pues que nos digan también que nos vaya diciendo la gente a quién quieren ver y pues nosotros los vamos a complacer no dica y pues bueno la gente está viviendo la liga gears launch una noche más y pues bueno vamos a pasar como la gente la vive y vamos a poner ahorita aquí los tweets para que ustedes los vean vamos a ponerlos aquí y pues bueno nuestro amigo exurgot nos manda por ahí cómo está disfrutando la liga creo que esto es un taco creo que es un taco dorado un taco de mi súper olfato me dice que tiene salsa verde y pollo a la madre pinche pinche tiger tragón eres un tragón está hecho con mantequita es domingo para la gl y bueno pues ya tiene ahí mira ya tiene su coca cola parece una flauta no si parece una flauta no pues no es flauta yo creo que es un taco es un taco dorado no una enchilada no una enchilada y bueno uy a mí se me dice bueno es que estos chavos insisten que nosotros no hombre no hombre este cuate se la mamó ahorita vamos a retuitearlo nuestro amigo bilton edison puerto nos dice aquí disfrutando la liga no es un burro es un burro mira ok es una empanada y la coca no podía faltar saludos desde mérida saludos desde la bella y calurosa mérida muchísimas gracias que bien disfrutas de la liga gears lounge te lo agradecemos infinitamente y un saludo hasta mérida y un besito en el yoyopo como no si hasta ya le vamos a mandar el besito en el yoyopo y bueno mira de este por aquí nuestro amigo este áreas ruiz david nos dice tiger listo para la liga gears lounge no limit nachitos con carne y queso atascón que te estás dando hermano con su laptop y viendo la liga gears lounge y seguramente gritaste con el club de famous no me mientas yo te vi y este y bueno el último mira este sí este sí este sí vamos a retuitearlo porque este se fue a preparar unos ochos dica y aquí estoy viendo la salchicha el quesito fundido hacia arriba de los ochos cuatro ochos su salsa valentina su laptop pero su tarea también dica no porque mañana es mañana es lunes y este güey no hizo la tarea cabrón no por andar de cabroncillo no la hizo no hizo la tarea por ver al tiger efectivamente y la está haciendo ahorita pero pues bueno muchas gracias así es como la gente está viviendo la liga gears lounge así es que a ver a ver a quién quieren ver por ahí díganos y este quién ganó a los quieren ver a los chicos de ese 7v así que bueno si te quieres pasármelo sí pero pues que están todos estos chicos y pues me vota este sí nada más ahorita este déjame ver que voy a chingar los reyes exacto ya 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 se cambiaron ok ya se cambiaron ponte modo espectador y listo pues vamos a empezar gente de verdad que se los agradecemos más de 200 personas viéndonos como siempre gracias besitos a todos en el yo yo pónganse por favor un besito ahí entonces sí gracias muchísimas gracias a todos los que están aquí lamentablemente no podemos saludarlos a uno por uno porque nos saliremos un chingo pero se los agradecemos bastante vamos a traer la ayuda de alguna de las chicas cmk no sé todavía quién para que cuando terminen las partidas ella sea la que les dé los saludos y lea y les mande sus besitos todavía no sé a quién pero no sé si sea de mk o de otro team mkg rules mkg rules no cuenta de otro donativo muchísimas gracias team goes de verdad te lo agradecemos dica un besito en el yo yo puedo 1.30 dólares muchísimas gracias te lo agradecemos de verdad infinitamente hermano gracias por apoyar este proyecto de verdad que te lo agradecemos gracias al team ghost muchos que todavía va a jugar creo que el team ghost dica así es que va a tener va a tener que vamos a tener que darle hype y va a tener que ponerse 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 rudos dica pero bueno aquí piden a grimy en el chat dicen que grimy 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 pero grimy no no está este y si no pues más pásale tus datos para que le agregues dica y le invitas ahora y al si grimy está pues que grimy se reporte mi querida grimy te mando un beso y a ti en la frentecita de grimy para que no digas al tiger me lo matas en el yo yo voy a poder vas a ver entonces este bueno vamos a empezar gente de el bicho tiger deja de estar de chistoso y empieza esta mamada ok a cabrón pero te creo que creo que así le puse los marcadores así es que luego la cago si 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 hay que prevenir los marcadores exacto cabrón entonces este si luego la ando cagando y este mele me baneo no no te baneo no he baneado a nadie el que banea es el bot gente es el bot es el que anda de grosero pero solamente solamente lo programé para que bane específicamente ciertas palabras no a los pesados a los pesados pues que si pueden ver ustedes pueden decir puto y todo lo que ustedes quieran chinga toma todo escriban en mayúsculas y no escriban en mayúsculas porque el bot no los banea simplemente los castiga unos segundos de que no puedan chatear y bueno va este esta no no les puse las voces dicas y es que la vamos a comentar no dale dica perfecto así que bueno vamos a ver a los chicos bueno en esta ocasión estoy viendo a mx start b que bueno va por las granadas de fragmentación mele por ahí se encuentra y un chico s7v así que bueno uy qué buen estune porque lo va a estudiar aquí sí o sí entonces este chico rápidamente va a ir a tomar esa granada de fragmentación bien lo hace muy muy bien le robó las granadas en su en su en su cara en su cara o sea se metió hasta su a su alcoba a su habitación le sacó el xbox y se lo llevó a su casa muy muy bien hace este chico sin lugar a duda yo hay que tener muchísimo cuidado porque esas granadas de fragmentación sin lugar a duda van a jugar un 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 cambio importante en la partida no hay estar vi tira una granada estune completamente desesperada por ahí mal tirada pero bueno muy mal muy mal dejó que pasar el otro tipo y no le hice soporte este está raro porque smoke lo hace mal pero el smoke de mx lo hace bien porque fue el que lo derribó y lo agarró entonces no sé cómo miró nos vamos a referir pero están los dos smokes pero bueno está ahí vive la vida lo que muy bien aquí está más cruzadísimo que nada bueno ya nada y bien un bailecito patadita y a dormir no muy bien estos chicos y bueno ahorita a ver si los podemos escuchar en esta segunda vamos a escucharlos ahora sí déjame cambio rápida así es que voy a pura texbox ok ahí está ya si me dio tiempo ahí güey bueno vamos a escucharlos bríncate smoke voy atrás voy en el tercero voy en el segundo yo en medio yo en medio no yo en medio güey dije que el de hasta atrás yo se va yo la agarro yo la agarro agárralo agárralo beto tienes una está no uy casi se cae con esa granada están dando bien calaustica todo en orden aquí están poniéndose muy bien de acuerdo ya los encerraron ah bueno ya uy cuidado y le llegan a ese uy que bien apunta este tipo de uri muy bien ya es el descuento solamente queda este chico pero ya lo bajaron ya lo tiré ya lo tiré no pues nada rapidísimo los chicos de ese 7v lo están haciendo muy bien y lamentable porque bueno no quiero escucharme grosero ni a eso pero los chicos de mx no están demostrando nada no la verdad lo están haciendo mal entonces pues bueno ojalá puedan componer si no es en esta partida en la otra por lo menos para llevarse unas ronditas de honor no ajá vamos a escuchar a ver qué es lo que hizo vale no vino nadie no vino nadie se van a querer cruzar reto ya lo marqué aquí tengo uno aquí tengo uno nos va a cruzar uno nos va a querer encerrar están tractores tractores one shot one shot lo rocheo no está otra está otra está otra está otra ya 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 los corte ya los corte no se acerquen no se acerquen no se acerquen doble doble lo huevo lo huevo lo tengo lo tengo conmigo el mortero dale calma ya 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 los dos los dos muy bien Dica vienen traen un este un muy buen ritmo estos chicos eh si saben lo que hacen vamos a seguirlos escuchando Dica vale vale vamos a seguir escuchándolos en esta cuarta ronda y pues bueno vamos a ver qué es lo que hacen y si pueden terminar un 4 a 0 creo que les vendría fenomenal vamos a la villaca ya échale vamos a la señora úpala güey oye el último güey yo le echo al que se brinca te echo el en medio güey yo se brinco bien en 3 bien en 3 vamos a ver qué emputiza 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 me van a retirar me van a retirar me van a retirar no mamá muy mala granada ahí me van a retirar normalmente cuando se avienta uy que bien se rifó Beto me hizo una baja rápido no ya ves púreme nada más dale dale güey dale güey luego me para no 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 que ese error que ese error les costó la ronda está yendo muy bien es el kart impresionante lleva nada más y nada menos que 8 bajitas 8 bajitas que no son es muchísimo sin lugar a 2 por ahí ya bueno es el primer descuento vamos a escucharlos comételo vale uy modo evasión hay que comernos ese ya ya lo marqué ya lo marqué y el otro uy que buena 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 oh ya muy bien acabaron con ellos 4 que bien vámonos vámonos vamos a darle back y vamos a darle este aquí y muy bien jugaron dica no fue nada difícil para ellos dar este 4-1 y pues las cosas se van a complicar ahorita vamos a ver a famous yo creo contra estos chicos aquí se va a ver quién es quién no yo creo que estos dos van a pelear el primer lugar dica si totalmente vamos a tener un enfrentamiento sin lugar a dar muy bueno y nada vamos a ver ahora sí los chicos de s7v se van a medir contra un excelente team que es famous no vamos a verlos pero bueno eso los vamos a ver pues hasta el siguiente enfrentamiento en el siguiente video si estás en youtube exactamente en el siguiente video si estás en youtube y gente de youtube pues aprovechamos así es como van las tablas s7 va en primer lugar famous en segundo gkl en tercero y mx hasta el fondo así es que bueno si te gustó el video no olvides compartirlo darle like y pues nos vemos en la siguiente gente pórtense bonito adiós bye bye